El 12 de diciembre o el día de la virgen de guadalupe están cada vez más cerca y una de las cosas que no puede faltar en estas fechas son los matachines las fechas en las que estos danzan varía según el estado donde nos encontremos es por eso que en este vídeo hablaremos específicamente de los matachines del estado de Chihuahua así que empecemos hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestras tradiciones y costumbres son una mezcla de culturas sabiendo esto entonces podemos deducir que las danzas de matachines tienen un cierto origen europeo incluso estos y algunos otros bailes son conocidos como danzas de la conquista estos fueron introducidos a méxico por los misioneros católicos los cuales se dieron cuenta que para nosotros los mexicanos era muy importante las danzas y la música por lo que la idea de ellos era dramatizar el triunfo de los cristianos sobre el emperador azteca Moctezuma los indígenas entonces de aquellos tiempos empezaron a agregar elementos propios de cada cultura a estas dramatizaciones que los misioneros les enseñaron. El virreinato al ver esto no le pareció y decidió prohibir que se realizaran estas danzas dentro de los templos por temor a que pasara una revuelta o algo por el estilo así es los matachines estuvieron prohibidos en las iglesias que el loco no sin embargo no íbamos a quedarnos de brazos cruzados por lo que la gente empieza a danzar en las casas de los indios más importantes de los pueblos esta prohibición sólo provocó que se bailara más y con más ganas por algo dicen que lo prohibido sabe mejor no bueno la danza de los matachines se empezó a modificar conforme pasaba el tiempo y el mensaje que los misioneros tenían en un principio pues se puede decir que se perdió convirtiéndolo entonces en una manifestación cultural única de cada pueblo de méxico bien conociendo esto pasemos entonces al origen dentro del estado de chihuahua y empezamos diciendo que es muy difícil saber quiénes fueron los primeros en realizar esta danza sin embargo podemos rescatar la historia de la familia gómez quienes afirman haberla traído desde 1914 qué intenso no la historia empieza con don pablo gómez un trabajador de la mina conocida como la prieta en el estado de zacatecas todo iba bien hasta que un día la mina sufre un derrumbe quedando atrapado él y sus compañeros dentro de ésta donde sólo se podía ver un altar dedicado a la santa cruz y a la virgen de guadalupe don pablo entonces promete que le bailaría hasta el día de su muerte si le concedía el milagro de salir bueno hasta aquí todo bien él sobrevive y se aprende la danza pero seguimos en zacatecas qué pasó ahí amiguito lo que pasa es que él viaja a chihuahua en donde conoce a su esposa y viven felices por siempre él recordando su promesa en todo momento forma su grupo de danzantes con varios amigos y familiares realizando entonces por primera vez la danza de matachines en el estado de chihuahua qué bonita historia verdad espero que te haya gustado el vídeo de hoy no olvides suscribirte darle like al vídeo y comentar de qué otra cosa te gustaría que habláramos se despide super hugo y nos vemos en otro vídeo chao chao